El día de hoy, Marco es un niño de visita a Huancaya, vamos a conversar un poco con él y conocerlo un poco más. Así que tú, infiltrado o infiltrada, acompáñame. Chicas, ¿qué tal acá? Viendo si se pueden tomar alguna foto con Marco. Sí, de todas las generaciones tomadas, pero queremos más hoy. Queremos más hoy. ¿Quieren más? Sí. Sí. Más. Chicas, ¿de dónde están siguiendo la trayectoria de Marco? ¿Tal vez de televisión, de teatro? Sí, claro, es un artista completo, entonces, ¿qué pasos que siguen? ¿Qué es lo que más te gusta de Marco? Su sonrisa. Ah, sonrisa. Acá también tú no te escapas. No. ¿Qué es lo que más te gusta de Marco? Ay, su sonrisa. Muy bonita, su trato. Ahí está, perfecto. ¿Y cuál ha sido tu personaje favorito de Marco? Tal vez en alguna película. El cosito, el cosito, obviamente. Ahí está, ¿tú serías su cosita? Sí, él quiere. Sí, él quiere. Marco, ¿qué tal? Bienvenido a Juan Cayo. Sufriendo un poquito con la altura, pero bien. Ahí un poco agitado, me imagino, de todo el traje de las actividades. Pero contento, contento con el cariño del público. Acabo de subir escaleras, por eso es que un poquito me falta el aire, pero bien, contento. Marco, ¿qué tal? ¿Qué planes ahora? Bueno, estamos grabando una película con Maricaro de Marín, que se llama Una Navidad en Verano, que la pueden ver acá. Perfecto, la de Ricardo Morán. La de Ricardo, sí. Y de ahí viene Locos de Amor 2, una película también musical, que así todo eso lo vamos a poder ver en Juan Cayo también. Ah, genial, genial. ¿Qué pareció el cierre y la faceta del fondo del sitio? Pasó la historia de la televisión peruana, definitivamente, ¿no? Los personajes son muy entrañables en el público. Voy a hacer cositos el resto de mi vida, olvídate. De todas maneras. No me gustó que muriera la cosita. Final inesperado, ¿eh? Sí, inesperado, yo no estaba de acuerdo. Dijeron que se extrañarán, porque han sido prácticamente 5 años, si no me equivoco. Fueron 8. 8 años, 8 años. Yo estuve 4, porque yo me tuve que retirar por motivos de trabajo, pero en una familia, al fondo de sitio siempre fue una familia. A toda la gente infiltrados, un saludo muy grande, cuídense mucho y sigan sintonizando. Ahí está, genial, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!